Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento incluyo, no descrédito a murmullos, porque casi nunca llamo para decir que te amo, mal sea una vez lo hice, aún no me eré equivocado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Ya la mente a deshacelo, vuelve a verte hacia mi lado, y eso no significa que tengas despipipado, si piensas que a morir yo siento tu favor, toda su amenta, y no con mentes, con tu mente, yo lo he tratado todo, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Dice 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 Gats, la Luta Vista, es guanta el Metabolista, No llovíte hasta la luz, señorita. Casi nunca veo la foto tuya en mi celular. Soy ahí por la Teresa que me da apretar borrar. No estoy tan obsesionado, vale, como aclaración. Tú pensás que es por eso que yo canto esta canción. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Porque estás porque la otra nunca lista. Pero he visto cantarte un hasta la vista. No te distas, no te hagas la nunca lista. Tengo vista la canción que dice hasta la vista, señorita. Y si te pareces bello, soy enamorado tuyo. Yo juro un intento insubio. No le entrevistamos tuyo. Porque estás y nunca te amo para decirte hasta el amor. Y más de una vez lo viste, cuando me lo hice ojado. Porque estás y nunca no te hagas la nunca lista. No te hagas la nunca lista. Tengo la lista a cantarte un hasta la vista. No te distas, no te hagas la nunca lista. Debo ir a una canción plenita Hasta la vista, señorita Subtitulado por Jnkoil